Buen partido de Gáviga Mauricio López Ahora viene Va Franco Yair Franco, si señor Para los penales la confianza que necesitan Edinson Flores El mejor jugador del torneo La premiación para Edinson Flores Va a haberme Partidazo el día de hoy de Schuller también Y los premios desconocidos, ¿no? Va a aparecer Néstor Duarte El técnico campeón universitario Javier Cirinos Justo reconocimiento Por parte de los asistentes al estadio A Javier Cirinos, el hombre que condujo este equipo Al título internacional Carlos Silvestri Javier Carlos Silvestri Integrante también del comando técnico universitario Y esa bandera Esa bandera que tiene Schuller Hay que cambiarla, ¿no? Hay que estirarla Manuel Carrizales Manuel Carrizales El preparador de arqueros Un abrazo para Carrizales, ¿sabes? Un personaje Carrizales Grande Carrizales Jorge Hernández Jorge Hernández Jorge Hernández Jorge Hernández, preparador físico universitario John Vásquez Masajista Valorito Juárez, el utilero Va el utilero Walter García Va Edi Linares Y el premio además importante de 50.000 dólares Para el campeón Y 30.000 para Boca 30.000 para Boca, sí señor Casi todos los jugadores del equipo argentino Ya se retiraron a vestuario La gente de la U va a celebrar en este instante Llaman al capitán Llaman a Néstor Duarte Aquí está el queje de 50.000 dólares Lo llaman a Duarte Le van a entregar La copa de esta primera edición De la copa Movistar Libertadores Un 20 Lo llaman a Duarte Va a recibir Duarte el trofeo Aquí va Duarte Damas y caballeros Amigos de todo el país Universitario El Campeón de América Aquí están de ustedes El Campeón de América de Verde Clubes Sub 20 Universitario de Deportes La celebración aquí en el Monumental El primer campeón El Campeón en esta primera Copa Movistar Libertadores Sub 20 Es Universitario La celebración del Conjunto Meringue La verdad La emoción de todos los jugadores De todo el público Primer Campeón de la Copa Movistar Libertadores Sub 20 Un edificio. Para tener un buen trabajo shows Unos pólve